Urbana Play presenta Resident Hernán Cataño Cada semana Nueva música de todo el mundo Resident Hernán Cataño Un artista Urbana Play Muy buenas noches para todos, ¿Cómo les va? Soy Hernán Cataño y esto es Resident por Urbana Play 104.3 UrbanaPlayFM.com Cada sábado a la medianoche llego con productores de todo el mundo a que escuchen muy buena música. Hoy empezamos el programa con Tim Green, We've Been Here Before, Alex Orion, Equin, un revista de GMJ y Mater, Paul Leonard featuring Alum, Arisen Earlier, En Amour, Cause and Affection y Aten Bound y Fede Pace, Instabilis. Bienvenidos a Resident. Hernán Cataño Cada semana Nueva música de todo el mundo Número 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete al canal! Resident. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Resident 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Urbanaplayfm.com. Espero que hayan disfrutado el programa. Nos vemos el próximo fin de semana. Resident. Hernán Cataño. Sábados a la medianoche. Cada semana. Nueva música de todo el mundo. Resident. Hernán Cataño. Un artista. Urbana Play. Volvé a escuchar Resident. Por urbanaplayfm.com.